¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hay una carta de todo! ¡Cumpleaños feliz! ¿Grabálo? Esto es lo que yo haría si supiese dibujar y hacer cosas malas. Bueno, quiero leerlo. Parece un sobre del banco. Silvia. Me suena cuando me llegó la carta de Hacienda. ¿Qué pasa ahí? ¡Qué bien doblada está! Pues ya veis, tiene paciencia. ¡Hostia puta! ¿Cómo? ¿Qué ha sido? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡Pero lee! ¡León vos! ¡Pero si no sé quién es! ¡Léelo! 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 ¡Qué intriga! ¡Hola, Bel! No sé cómo empezar esto, pero en este día tan señalado, me gustaría decirte algo muy especial. No sé cómo has llegado a mi corazón, pero no puedo dejar de pensar en mí. Cuando te miro, un escalofrío recorre todo mi cuerpo. ¡Qué coño! ¡Qué guay! Tu pelo, tu sonrisa, tu cuerpo. Por si no te has dado cuenta, me gustas y te quiero. No sé qué harías si no te hubiese querido. Es una declaración toda verdad. Pero no puedo sacarte de mi cabeza, es imposible. Eres la persona más perfecta que he conocido y quiero que sepas que te quiero. ¡Qué bonito, nena! Ya sabes lo que siento, y pues quiero luchar por ti. Y te lo demostraré todos los días lo mucho que quiero estar a tu lado. Porque me di cuenta que eres la única persona que me saca una sonrisa aunque tenga muchos problemas. Pero mis pensamientos no son los de mirarte como un amigo, sino que cuando estoy a tu lado siento que es algo más que una amistad. Ah, y se me olvidaba, un detalle. ¡Qué, qué, qué! ¡Qué torpe soy! Pero te tengo que decir otro secreto. Cuando te veo, me da vergüenza mirarte. Pero cuando estoy contigo me siento protegida y no me da miedo nada. Pero no sé si tú pensarás lo mismo de mí. Yo siento un amor profundo por ti y no sé cómo demostrarte. Y decírtelo en persona, porque me da vergüenza. Y terminando, espero que te guste mi declaración. Ya que no me atrevo a decírtelo en persona, quería mandarte esta carta diciéndote lo que siento por ti. Te quiero mucho. ¿Pero quién es? ¿Pero no pone nombre? ¿No pone nada? ¿Qué mierda es esa tú? Esa es alguien que te quiere, que te conoce. Alguno que te quiere y te ama. Esa es una de dos. A ver, tengo varias cosas que decir. Por la prosa, no es ninguno de vosotros. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo para escribir mi carta soy penosa. Es alguien que sabe hablar bien. Hombre, perdona, que soy una de vosotros. No sé. Perdona. Aquí somos todos idiotas. No, coño. Es alguien que está acostumbrado a ampliar la prosa cuando se dirige la persona. Claro. Pues tú sabes de tus amigas. No pone nada. ¿Si conoces alguna? ¿Alguien que te conoce o te quiere? 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 A ver si es un tío. Está dentro de la caja a lo mejor. ¡Pállate! ¡Pállate! pero me ha encantado la carta la ha podido subir bien yo tengo algo que saber ¿a quién de tus amigos? no puede ser es Carlos alguien que te conoce y te quiere mucho es Carlos abre la caja déjala por aquí déjala más en medio guarda la carta la carta está hecha gracia puede ser algún arquitecto que grabe la silla trae ay se ha grabado la caja uy como hay bueno hable lo que gano a ver si te ha gustado la carta tira para acá todo o ponlo aquí tira esto para allá tira para acá el pastel ¡guau! ¡felicidades! no saben quiénes sabes ¡felicidades! te seguro que lo sabéis todos ¡no! ¡eh! pues ya os he dado a ver te acabo de preguntar te acabo de gustar chaval ¿quién es? ¿a quién ha traído eso? ¿quién? perdón, perdón perdón, perdón oye pero una pregunta ¿quién han traído chaval? yo no sé no sé ¿alguno que se...? ¡eh! ¡eh! bueno y estaba de la espalda igual te la han dejado ¿alguno que se habrá enterado alguno que se ha enterado que tuvo hace el cumpleaños aquí? te estoy diciendo que yo he hablado muchas veces con tu amigo el Juan ese pero... ¿qué miedo? claro, vamos por favor ¡gávalo! ¡a ver si no quieres! oye, que te lo ha traído correo pero por aquí, ahí se van moviendo nene, es que te lo ha traído correo pero que está sucia la mesa espera, espera, hay papel de rabo correo correo, se ha sido correo ¿eh? ¿cuánto celo? ¿cuánto celo? joder, que se lo ha perdido a diez ¿que se lo habrá gasto al rollo y yo? se ha gastado la pasta en celo ya ves que no nos salga ahorita me han mandado un giro de pasta o algo, ¿verdad? me ha metido ahí me ha metido ahí me ha metido ahí un pastel o algo oye, pero me está haciendo mucha ilusión la manera en que todo está ahí yendo ¡qué bonito! ¡ay! ¡qué bonito! ¡ay! ¡qué bonito! eso es así que la conoce o lo conoce ¿no sé? o sea, alguno que lo conoce o algo o la conoce alguna chavala o algo este cumpleaños está siendo... ¡que me da cosa romperlo! ¡que me da cosa romperlo! ¡eh! ¡gracito ayudo! hay un cuchillo allá, ¿cuál? no tienes tijeras la tapa está arriba la tapa está arriba espera espera se abre por ahí se abre por aquí claro espérate toma, coge las tijeras ayúdame, tías espérate, que está ahí la vela espera, coge las tijeras espera, coge las tijeras sí, 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 sí que está ahí la vela se quita bien el papel joder, mire ¿quita bien el papel? es que cuando hago las cosas bestias se ponen cosas Padre mía es que como no sabemos lo que es igual será complicado eso ¡Anda que no! ¿esas tijeras de quién es? ¿las tijeras esas de quién es? que te ha bajado la pasta en celo si, coño esto ha venido de alemania por lo menos no importa esto que no se que es No sé. Hostia. Has flipado. Va, va cariño, va. A ver regalo. Cuidado, que no sabemos lo que hay. A ver se le va a puchar con la estijera. A ver. ¿Y lo de la carta? Al principio pensaba que eras tú, tío. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso es una pilila o qué? ¿Qué es eso? 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 Hostia. Sácalo a ver lo que es. No es. ¿Qué es eso? ¡Glava! Hostia. Es fea, eh. Hostia. 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 ¿Qué tal traeis? ¡A ver! Vale, esta noche ya tienes cuelga con ella, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 ¡Cumper año feliz! ¡Cumper año feliz! ¡Ja, ja! Ahí algo pegó por ahí, ahí algo pegó. ¡Pine a mí, tú sabes! Hopsia, lleva letras y todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Covigila de Isabel! No tía, llévale letrero, ¿qué dices? Es que es mi niño. Pues escondela. ¡Qué bonita! Bueno, tía, ¿qué tienes? ¿Carteles y todo? Tienes carteles en la bolleca. Mírale la boca. Mírale la boca. Mírale la boca abierta. Baila un tango con ella. Una araña. Oye, lleva tanga. Me pone la tanga. Me pone la tanga. Ya lo he leído, ya lo he leído. Esto es la intimidad, ¿eh? No ponen la mierda. Yo ponen el tanga con la boca abierta. ¡Madre mía! ¡Tu prima le ha adivinado! Que te veis, ¿qué es niño? Oye, ¿quieres la boca abierta? Es que se le mete la boca abierta. A ver, tu prima le ha adivinado. Como has dicho lo del oso, dice pa' encima de la cama. ¿Pero qué le pasa? Me habrás quitado este la carta, ¿no? ¿Me habrás quitado la carta? ¡Ay, qué culo! Seguramente. Mira qué fea. Seguramente te la ha sido ella. ¿Pero veis un sexo que apuesta por esto? Imaginamos que nosotros. ¿No hemos ido a nosotros, no? No, mamá, hay un sexo. ¿Tú sabes? Métela, métela que se va a... Métela, métela. Métela, bájale. Bájale, chaca que vea lo que lleva. Tía, me parece... Tiene pelo, ¿eh? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, bájale bastante. Esta noche ya tiene faena. No tiene masaje. Bájale, chica. Bájale, chica. Bájale y abajo. Sé lo que hay debajo de un tango, Madalena. ¿Sabes? Esta noche le da tu masaje a ver si le gusta. Ahora que me lo voy a contar. ¿Qué hago con esto ahora? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto, eh? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Escucha, trae la silla y ponla ahí al lado tuyo. ¿Traele una silla? ¿Por ahí? Ah, por eso había más sillas. A ver, a ver, a ver. A ver, pedir una cervecita que se vaya tomando la muñeca. Ponla ahí, ponla ahí, a tu lado. Ponla ahí, siéntala, siéntala. Ana Rose. Ay, qué miedo me da. Mira cómo... Voy al baño. Que ahora te va a pedir un cubata. Bueno, a ver, esto, ¿quién ha sido lo que ha hecho? No, nosotros lo hemos sido. María, tílala. Pero seguro que no lo pone aquí. Se ha quedado sorprendida. No lo pone nadie ahí. No lo pone ahí. ¿Pero cómo no lo va a poner? Que no lo pone. No hay más dentro de la caja, no hay nada, ¿no? No lo pone, no pone nada. No hay nada, pero... Y no lo pone por las etiquetas, ¿sabes? Pues eso es otro hermano. Eso es el foro que le chupen los pezones. Pasa a tu hermana. Vamos a callar mi vídeo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué cojones? A su hermana. A la madre de la chiquilla. Me tiene mi hijo novio. Novia. Vamos a hacer el cumpleaños de la vez. ¡Qué guay! Pero, mamá, ¿qué ha pasado aquí? A ver, trae, déjamela. Que no sé nada, a ver. ¿Para qué? ¿La carta? Que le muerden los pezones. Este lo pincha. A ver si ya tiene faller esto. No chivas de hace un momento. Yo no sé nada de eso. Pero eso tiene una polla de sed. ¿Alguna de los tuyas nada más? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? No tiene que ser algún amigo tuyo, seguro. O amiga. ¡Qué guay! Que te ha traído correo. Mira, que te ha traído correo. Ah, y hay otro en el culo. ¿Y por qué la han enviado aquí? ¿Cómo sabían que yo...? No puede ser. Tenéis que ser vosotros. ¿Cómo? Nadie más sabía que yo... Pero si no lo sabía nadie. ¡Alguna novia que te conoce! ¿Alguna novia que te conoce? Pero tú has dicho que ibas a celebrarlo aquí. ¿Pero tú has dicho que ibas a celebrarlo aquí? ¡Pau, una novia que te quiere o algo! Pero claro, tú tienes que... Bueno, pues nada, ahora, Alberta. ¿Alberta lo ha dicho? Sí, sí. ¿Por qué no es nombre? ¡No es que te lo he comido! ¡Aberta! 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 ¡Deja la caja en la conterera! Pero... ¡Aberta! 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 ¡Ponte aquí así que hago una foto! ¡También! ¡Con mis regalos! ¡Así nos hacemos una foto! ¡Tenemos que hacer lo que ponéis! ¡Mira a ver si te hago una foto! 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 ¡Vale chavales! ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima!